Tú conmigo y échame la punta, ¿estás preparado? ¿Por qué, por qué, por qué, te veo en un espejo? ¿Por qué, por qué, te veo en un espejo? ¿Por qué no es triste? ¿Por qué conozco tu voz? Sé que vivo aquí entre los dos, siento, 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 que te conozco de antes que hace tiempo, que el destino cumplió su misión, y aunque quieran quitarme la voz, yo soy amigo, yo soy una muerte si es amor, padre de ese mundo entero, yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta en todo, y aunque muerme el intento, Vamos a escribirlo mejor, yo contigo, tú conmigo ¿Por qué, por qué, por qué, te escucho cuando hablo? Y aunque no estés, eres parte de mí, y no quiero verme sin ti Siento, 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 que te conozco de antes que hace tiempo, que el destino cumplió su misión, y aunque quieran quitarme la voz, yo pego un fragmento, yo soy una muerte si es amor, yo soy el mundo entero, yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta en todo, y aunque muerme el intento, vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta en todo. Tú conmigo Hey Fonsi 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 Hey Fonsi